El jueves 21 se celebra el Día Mundial para promover la conciencia frente a la accesibilidad. Veamos. Importante, ¿verdad? En el mundo hay más de mil millones de personas con discapacidad. Estas personas se ven afectadas por la inaccesibilidad digital y de la información. Personas sordas que desean ingresar a una plataforma digital, sea esta pública o privada, muchas veces se encuentran con información en texto escrito sin la respectiva traducción a la lengua de señas, lo que lleva a un problema de accesibilidad. FENASCOL, en conjunto con el gobierno, llevará a cabo un seminario web, en el cual hablaremos sobre accesibilidad, educación, trabajo, salud, información y comunicación. Además, contaremos con la participación del Ministerio de Transporte. Especialmente, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El día de mañana, jueves, en este seminario web, hablaremos sobre qué ha ocurrido con la licencia de conducción, por qué ha tardado tanto tiempo este proceso y cuál será la solución. Los invitamos a inscribirse y participar en esta transmisión por Facebook Live. Conéctate con nosotros e inscríbete. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.